Indagación preliminar de Procuraduría Arroa por insistencia a citaciones del Congreso El presidente Copetrolo omitió varias veces la citación a un control político para que explique, entre otros, asuntos relacionados con la caída de utilidades de la empresa. En la mañana de este lunes se conoció que la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra el presidente Copetrolo, Ricardo Roa, por sus frecuentes inasistencias a la citación que le hacen al Congreso de la República. La decisión fue de la Procuradora Delegada Disciplinaria de Instrucción, Tatiana Moreno. El señor David de Jesús Betín Gómez, secretario de la Comisión Quinta Constitucional del Congreso de la República, mediante oficio y fecha de 16 de octubre de 2024, puso en conocimiento de este ente de control de las reiteradas inasistencias del doctor Ricardo Roa Barragán. Presía Tecopetrol algunas citaciones que dicha comisión hizo con el fin de ejercer control político frente a su gestión en donde se busca tratar asuntos relevantes para el país. Se lee en un documento de la Procuraduría. Tras esta queja, la Procuradora Delegada Disciplinaria de Instrucción Cuarta para la Vigilancia Administrativa ordenó iniciar la indagación previa contra Roa Barragán, presidente de Copetrol, en los términos del artículo 208 de la ley 1952, modificada por la ley 2094 de 2021. Además, le ordenó a la Oficina del Talento Humano de Copetrol una certificación de la calidad de Ricardo Roa, en la que conste de varios documentos, entre otros su manual de funciones y competencias, cargos, grado y sueldo de vengado en 2024. Las citaciones de control político que dan origen a esta indagación preliminar fueron realizadas por los senadores José Abid Nami, Marcos Daniel Pinea y Didier Lobo Chinchilla, con el fin de tratar asuntos relacionados con la caída de utilidades de la empresa, negocios por fuera del país, importación de gas desde Estados Unidos y para conocer las razones por las cuales las acciones de Copetrol no han tenido resultados. Adicionalmente, la citación a control político busca identificar si los miembros de la Junta Electiva de Copetrol también pudieron haber incluido en omisión.